Hola a todos, bienvenidos a Galiconia este día lunes, primer día de la semana, con un nuevo VO3 que tenemos encima en consola, todo lo que quiere la gente. Nuevo 3 esta vez contra Overkill, que jugó la players cap, o sea, yo no lo tenía en mi radar la verdad, pero jugó la players cap, obviamente no avanzó a la siguiente ronda como la gran mayoría de nosotros, pero sé que jugó y luego de haber jugado me pidió si querías hacer un VO3 para el canal, le dije que obviamente si quería y acá estamos jugando, iba a estar metiendo la players cap, no sé si él hace lo mismo porque no conozco su equipo que llevó, tiene tiranitar que me complica, tiene rotonwash que se puede manejar pero más o menos, tiene reuniclus también, tiene sabdos de galan, opa, ok, ok, a ver, todo el quistita de escadril y después sabdos para ayudar, reuniclus, se te hace el propio TR, reuniclus igual. Kartana acá va bien igual, Kartana puede servir bastante, yo capaz de estar en el saco de él y de Kartana. Me suena un poco extraño no traer a Fini, perdón, no traer a Chaser, pero... No te necesito, puedo traer a Fini, Porygon y Torkul, tengo atrás. Puedo cerrar bien el game si se teo Trick Room, y Porygon en general está bien este matchup. Le voy a salir con Raichu y Kartana para molestar bastante al oponente. Sigamos con esto. Chaser me servía para sabdos, lo único, pero me obligaba sí o sí a atacarlo en Sol y hay un Tiranitar ahí, que puede llegar a complicarme el tema de poner en Sol. Vamos a ver, bueno, suerte Overkill, vamos a ver qué tal nos va. Hace una semana que no juego este equipo también, así que... Si... Ok, T o X Teatars. Por mi está bien. No, pues... Hacería kartana a Dynamax acá. FAKEOUT y SMARTTRIKE LOS ALTO X ¿ACER DYNAMOX ALTO X? Igual, esa es mi única pregunta Creo que es la primera vez que va a Cartana a DYNAMOX con este equipo Pero está bien, de los poco menos que traje, Cartana es mi mejor DYNAMOX No creo que TODX se muera de esto Simplemente no creo que llegue a matarlo Pero hoy es buen daño Vamos sumando Si hay DYNAMOX TODX o TIRANITAR Y era TODX Así que se viene a tirarles FAKEOUT Aunque poderme llevar TIRANITAR muy fácilmente también Ok, vamos a parizar a TODX Es GABIDIBERRY, ok, es bueno saberlo Cartana vive, o sea, si tengo la SASH Así que uní a ARTRIM de TODX voy a vivir TIRANITAR Ok, TIRANITAR es más rápido que TODX Interesante eso No suele verse muy seguido que el TIRANITAR es más rápido que TODX Ok, TIRAMOX FLEAR de una Está bueno porque se sacó la arena Esto va a bajar hasta la SASH Está bien, no pasa nada hasta ahí Y hay que matar al TIRANITAR Esto sería 360 de poder Y esto es 130 más STAV Como 200 Sí, AWEROF saca más Aunque me subiré el ataque Que tampoco está mal Me da costa matar a Rottenwash Si No, a Porygon le puede ganar a Rottenwash Vamos a atacar con toda la TIRANITAR acá Y voy a tirar el Ball Switch a TODX Soy GABIDIBERRY sumándole daño Y meto a Porygon 2 allá en campo Ok, me protege a TIRANITAR Genial Puede ser SASH el TIRANITAR igual Ojo Bueno, no tengo asegurado Matarlo ese turno Pero yo me trapo a Porygon Porque seguramente el TOI Que va a tirar el Airstream A TIRANITAR acá Está tratado de subirse la Speed Y yo si tengo TIRANITAR Debería estar bien posicionado Si me gusta el Ball Special Attack Genial No era SASH el TIRANITAR Bien Genial Esta es la posición que yo quiero para TORKOWL Necesito entrar con TIRANITAR, SETEAR TRIGNUM Y meter a TORKOWL Tipo Voy a meter a Raichu primero Y tirar el Ball Switch de vuelta al TODX Si, el Ball Switch de TRIGNUM La jugaba en el siguiente turno Tira a String Perfecto Mata a Kartana Por mi está bien Nos sacamos a TIRANITAR del camino Que Kartana tiene que hacer eso Eliminar a TIRANITAR Para que TORKOWL pueda entrar Y hacer lo que sabe hacer Que es apretar el Aption Nada más Así que yo acá entro con Raichu Para Obviamente tiene que pasar más rápido el TODX Y TODX está paralizado Dios Me está extrañando un poco el TODX Claro, si lo paralizé turno 1 Obviamente voy a hacer más lento Ok Se salió con TIRANITAR y TODX Atrás Posiblemente tenga EXCADRIL O sea, EXCADRIL seguramente Después no sé si ROTOM o ZAP2 Ah, mira, RONICLUS Trajo RONICLUS nomás Entonces, no quiero TIRANITAR Tipo, no quiero que no quiera ser TIRANITAR Pero prefiero tener el Ball Switch y traer ataque a TODX Porque capaz es RONICLUS ser TIRANITAR Aunque no quiero No, voy a traer el FAKEOUT Voy a traer el FAKEOUT A RONICLUS Y adivino a TODX No, pues tiene adivino a TODX en este turno Voy a hacer TIRANITAR TIRANITAR Bueno, me he tirado Bueno, pues he tirado muchas cosas entonces Pero está bien, no importa TIRANITAR 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 Podría él Me tirará EXCADRIL No, no creo que lo haga igual Ball Switch y Ice Beam Lo vas a TODX O sea, técnicamente es mejor atacar a RONICLUS Porque Me puede reverser el Trick Room Y ya el tiro Protect Pero como que No lo mato a RONICLUS No importa las áreas que haga Entonces prefiero sacar un KO acá Ok, TODX se protege Debería atacar a RONICLUS Entonces Rai Chubira prefirió que no vivas Así entraba con Así entraba gratis con COSO Con TORCO Bueno, que se va a hacer Ok O sea, TODX tiene Follow me, Protect Flamethrower y Arslash Bueno, ahora si tú vas a hacer el bolsillo de RONICLUS No, ya fue Lo vas a TODX De vuelta Porque ahora sigue el TODX No se va a proteger Necesito el daño en RONICLUS Para asegurar de que Eruption lo mate O sea que De donde te he tirado 3 ATK a RONICLUS Y bolsillo a TODX A que lo pienso Porque ahí entraba con TORCO Re fácil Y tiene Eruption Gratis Básicamente Voy a hacer el RONICLUS Ahora si cae Rai Chuu Life for RONICLUS Para Life for RONICLUS No es Magic Guard entonces Si se llevó daño de Life for Si le hago Overcoat Si le hago Overcoat Tendría más sentido Ok ¿Sabes que no estaba contando los turnos de Sol? Ahora que lo vi Así que ahora Mi TORCO va a entrar en Sol 5 turnos No me había dado cuenta del Sol Eso puede haber sido muy malo Entra Excadrill Perfecto ¿Tendrá Protekes Excadrill? Una gran pregunta Un turno de Terrain Dos turnos de Tricro Ok O sea Tendría sentido que sea Sash No hay ningún otro posible Sash En su equipo Ya sabemos que el Tiritar no es Sash Yo te voy a tratar de atacar a RONICLUS Acá O sea Esca dice Ok Esca no se protegió ¿Tienes Sash? Si tienes Sash Mirá el RONICLUS Que casi se muere Ok Está bien Estamos bien entonces Me voy a comprar el Psykit de RONICLUS Que creo que se muere por su propia life Por ahora RACOL vive ¿Si? Así que el Tiritar se regrige a Sash Y ya está Game Ok Genial No jugué óptimo Pero creo que traje los Pokémon correctos a Game 1 Y eso es importante Ok Escadrill Toykiss Tyranitar RONICLUS Trajo ¿Por qué habrá decidido no traer a Rotom? Yo siento que Rotom va contra mi equipo Tampoco trajo a Zapdos Que bueno Tiene sentido Tipo no creo que traer a Zapdos acá tampoco Si capaz conseguirá a Zapdos Entonces aquí se va a Viri-Berry El Tiritar capaz es la Winning Policy Solo que no llegamos a verlo El Scarry es Sash El RONICLUS Es Lifeform O sea que Rotom debe ser Berry seguramente Y el Zapdos no tengo idea O capaz es algo así en la Winning Policy Y ahora si voy a probar con Rancho y Charizard Cartana seguro Y Voy a traer Bien rápido ahora No voy a traer a mi Sweeper de Triclum Y a mi Setter de Triclum Si su RONICLUS Setea Triclum Es un problema Pero no creo que quiera O sea Por como dice Se dio recién en el Game 1 En tu game plan No es Voy a setear Triclum con RONICLUS Porque Viste el daño que hizo Triclum En Triclum Casi lo mata RONICLUS de hecho Eso 90% me parece Fácilmente Vamos a ver Ok Se da vuelta con todo Y si Titer Lo cual no quería ver Y le colocas a todo X acá Y ya debía traer a Cartana al campo Por ahora le he tirado FECA Le tiré a Niter acá también Pero Titer es un posible Dynamax todavía Y no me gustaría Traer Mediar Mi Dynamax Y realizar Por su Toe X No Dynamax En realidad capaz si me molesta eso Porque si entra Traer a Escarina en arena Vamos a ver Vamos a ver Ok Hay Dynamax Bien Esta vez sí es Tirenita Ok O sea que todo X lo voy a sacar del camino Y se tiene Wildfire Y a perder a Charizard Se seguro Prueba a Cartana Y hay como un Rockfall a Charizard ¿No? Sí Perfecto Entonces yo ahora entro con Raichu No Tampoco Todo bien Todo tranquilo Todo tranquilo Todo tranquilo Todo tranquilo Todo tranquilo Creo que se me Por los leads Que sacamos Creo que este era mi mejor trade Podría haber tirado a Max Capaz con Chase Y no con el Rockfall Pero como es Babilio El Toy X Yo entraba con Cartana Enfrente de su Toy X En 60% Y Smart Tracker No la mataba tampoco O sea que Podía seguir tirando Follow me Así que Creo que por los leads Era el mejor trade Que podía hacer Pero ahora tengo Wildfire a favor Entra Reuniclus Ok Claro Capaz que hizo tirar Trick Room Más Max Garg Con Trinitar Pero no podía hacerle eso ahora Puede ser como Un feco de Reuniclus Así que Trinitar acaba de atacar Se quiere hacerle mejor Se activa la win Spolicy La activo la win Spolicy Que se va a hacer Si tiene que actuar A Max Garg O sea Pasa que Como Trasgar Raichu Que es un fake Yo creo que tiene que Que es atacar acá No quieres protegerlo Ok Perfecto Bien Si tiene a Max Garg Yo voy a dobletear Reuniclus Y quedaba bien parado También tiene que Tardar para vivir Voy a trabar Su win Spolicy No tengo quien De peace Que es eso Ok Max Snuckle Eso va a A Cartana Va a atacar a Sash No pasa nada Ahora Tirás Max Garg Con Tiranitar Y Trick Room O atacas de vuelta Con Tiranitar Tirás Max Garg Y Trick Room O atacas Tiranitar Y Trick Room Yo creo que O sea Yo atacaría Porque el White Fire Te está dejando sin vida No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Pero bueno Porque si yo dobleteaba Reuniclus ahí Se moría Voy a matar a Reuniclus Y ahorita se queda Sin Dynamax Ah mira Fue por Psychic Ok Mejor para mi No sé Tiro Trick Room Está bien Igual O sea Como dije Al principio del game No sabe si yo tengo Torque atrás Así que Trick Room No le convenía Así que está bien Está bien La jugada Vale Tiranitar Un turno más de O sea Yo ahora ¿Ahora qué pasa? Yo entro con Yo entro con Rai Chokai Le tiro fe Con Tiranitar 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 Se puede mover Y se muere Por el Wildfire ¿Ves? Por eso digo Yo parque Mirá que no es turno Uno Pero se tiene Wildfire Que era demasiado Importante Como podrán ver Moonblast Debería llegar a matar A Runiclus Acá Fake Out A Tiranitar Por desgracia Estoy en Terrain de Fini Así que Nassle no me va a servir Contra su último Pokémon Pero si su último Pokémon Es de vuelta A Excadrill Tengo que confiar En que Fini Puede cerrar el game Así muy bien Podría haber predicho Predecido Y se tirar Calmine Pero Simplemente puedo Tirarle Moonblast En este turno También Acá Lo peor es que Me jode un poco No tener El Muddy Water Pero bueno Tengo turno de Fire Tiranitar A Tiranitar Le peé Un Secret Sword Nomás Que le hizo Con tu 60% Al Dynamax El resto Fue todo daño De fuego De Wildfire Así de bueno Es el Wildfire Entra Excadrill Yo creo que Ball Switch Lle va a matar Acá a Runiclus Así que yo le tiro A Skull A Alex Excadrill Y Ball Switch A Runiclus Ah pará No Estamos en arena Excadrill Nos pidió a Raichu Acá Uh pará No Creo que la jugué mal Ok Ah Está bien Le hizo bien No sé si Fini vive Un Earthquake ahora Porque el Earthquake va a ser El single target Esto no llega a matarlo Pues Tipo es Sash Es crítico Ok Eso fue la arena Bien Eso es daño Que no me tengo que preocupar Earthquake Me hizo Creo que como 60 De HP 50 y pico 60 Single Eh Doble target Single target Spread Single target Eso sería tipo 80 90 Más o menos Así que Voy a ir Voy a ir On Head Trata de flincharme No me flinchea Bien No me activó La Berry Ni por nada Ok Bien Game Perfecto Ok Incluso que perdí El Dynamax turno 1 Por el O sea Lidio mal Yo lidio mal Y digo bueno Voy a traidear Se tira el Wildfire Por perder El Dynamax turno 1 Charizard Seguía haciendo mejor Dynamax en este match Como podrán ver Y nada Hizo tanto Tanto daño Que Mató al Tireitar Charizard Tireitar me mató A Charizard turno 1 No se lo Ya en el Cobalion Charizard Tireitar me mató El turno 1 Charizard Pero Charizard Terminó matando A Tireitar a la larga Básicamente Después de ese Crecer de Cartana A esa altura De utilidad Le veo al Wildfire Aparte se lleva Todo x turno 1 También que Sacar a todo x Era importante Porque así podía Pegarle tranquilo Al Tireitar Así que nada GG Gracias por El video 3 A ver si Me dijo algo En el chat Antes de terminar Le puso GG Muy bien Y con eso termino Por el día de hoy Espero que hayan disfrutado Y espero tener un VO3 Para ustedes Para mañana Vamos a tratar Estoy buscando gente Para jugarle Así que si está interesado En jugarme VO3 Vengan hasta el Discord Y arreglamos Ahí para jugar Nada más Que hayan disfrutado Nos estamos viendo Entonces Hoy a medianoche Seguimos con Twitch Con el Loki con Loki Seguimos con Loki Pokémon Jugando cuarta gen Que venimos avanzando Increíblemente bien Aunque nadie lo crea Venimos avanzando Increíblemente bien Si quieren seguir El progreso Pueden venir A Twitch Pasar Y ver como venimos Después no estoy encarpado Estoy tapado por carpas Nada Eso Nada más Un saludo Hasta la próxima Nos estamos viendo